Si cantaras esos signos de mi vida Si tu pudieras enamorarte de mi canto triste No pensarías marchar, no apagarías mi luz No buscarías refugio en la noche, mis noches sin fin Si tu cantaras esos besos tan bonitos Si engrandecieras ese trono que yo quise darte No desearías romper mi pobre alma y seguir Tantos alardes de ser tan queridos ya los olvidé Soy rey y mis escudos te di como en Jerusalén Brilló la estrella de David y unté tu nombre en mi piel Soy rey y mis castillos sin fe Que me ha dado la ilusión Yo sé que te alejas quizás Más nunca vas a volver Más nunca vas a volver Más nunca vas a volver Yo inventé un pedazón Yo inventé un corazón que te quisiera Pobre del rey Pobre del rey Ya no hay llanto que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto que cure su pena Alonso Reyes Nuestro amigo en Ibagué A mi compadre Luchito Cárdenas Si tú cantaras a mi cielo mis plegarias Si tú quisieras devolverte y comenzar de nuevo No tendría pa' qué explicar Vivir tan solo sin ti Y mis historias que dañan perdidas Volver a sonreír Si tú cantaras a la brisa mis canciones Si enriquecieras este reino con más sonrisa Ya no podrías olvidar aquel octubre feliz Cuando llegaste yo estaba esperando mil años por ti Soy rey Soy rey Y mis carrosas tejer Allí en tu mananciar Bebí Sobre tu pecho al caudal Puse mi sombra en tus pies Soy rey Soy rey Soy rey de una ciudad sin color Soy rey de una ciudad sin color Yo inventé un corazón que te quisiera La princesa se va Que fue lo que se rey Porque me rey Pobre del rey Ya no hay llanto que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto que cure su pena Amigos muy buenas noches Bienvenidos a el show de las estrellas El musical de las sorpresas nacionales e internacionales de la televisión colombiana Ritmo vallenato Para el comienzo del programa Con el binomio de oro Y su mosaico En vino Está bien Quiere lo que usted quiere Viva 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 Donde te entregué mi amor Siempre Lirios y gardeñas para donar tu habitación Y el cántico de las aves oirán Para que siempre te digas mi canción Los animales del campo serán Testigos del gran amor del productor El caserío donde nacimos los dos Se está muriendo y el motivo es la sequía Así mismo está acabando nuestro amor Consumido en el olvido en mancha y día Ay si pudiera De vivir aquellos tiempos un consejo en el caserío Allí me fuiste sincera Te entregaste tu amor Yo también te entregué el mío Y como tú me dijiste que nunca me olvidarías Esperando a tu regreso a paso de noche y día Y el de siempre Mi compadre Juan Piña Y ya me... ¡Opa! Luis José y Luis Ana González Luis Luis Ana González Luis Luis Ana González Luis Luis Ana González Luis 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 Ana González Luis 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 Ana González Luis 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 Ana González Luis 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 Rafael Orozco e Israel Romero Dos figuras que simbolizan la permanencia De uno de los géneros más populares en nuestro país El vallenato Muy buena noche, Rafa Buenas noches, Jorge Realmente a nosotros nos place muchísimo Contar con un público tan maravilloso como es el público colombiano Cada día nos apoyan más Y esto nos obliga a seguir trabajando para brindarle satisfacción A ese público tan maravilloso que contamos en nuestro país Y hoy dejando a consideración de toda la gente de Colombia Algunas de las canciones incluidas en el décimo sexto disco De larga duración de El Binomio de Oro Qué grato tenerlo de nuevo Israel Aquí en el estudio gigante del Show de las Estrellas Gracias Jorge, quiero agradecer a todo Colombia Por el apoyo permanente que le da nuestra agrupación Y esta es una demostración más en este programa De que la gente sigue viva con nosotros Si no que lo veía aquí la gente que se encuentra aquí presente Y realmente nos sentimos felices De que El Binomio de Oro siga teniendo esa importancia A nivel nacional e internacional Por intermedio de nuestro país Colombia Bueno, otro tema de estreno en el programa Con El Binomio de Oro De Efraín Calderón Que será de mí No, no vayas a llorar No, no vayas a llorar Que eso no aliviará un instante tu alma No, no vayas a pensar Que eso te salvará Lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Y de qué me ha valido llevarte yo en mí Si al final me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un barco de papel Que echas a la creciente y que no sabe qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Viendo que el tiempo le quita tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el viento a correr Tú que me echaste a la batalla al pelear Tú que me echaste a la batalla al pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar Ay, total, ¿para qué? Y qué será de mi vida sin ti Qué será si no puedo vivir Qué será de tu vida sin mí Qué será Y qué será de mi vida sin ti Qué será si no puedo vivir Qué será de tu vida sin mí Qué será Con el mismo sentimiento Yo no quiero ni pensar que un día terminarás muy triste y dolida Sé que me lastimará cuando te ve a llorar por salvar tu vida Sabes bien que a los años preguntan por ti Ya lo sé que también preguntaron por mí Que mis pasos se cansan de ir y venir Y mi alma también de sufrir y sufrir Pero sigues jugando con las cartas mujer Las que tenías marcadas tú lo sabes muy bien Porque solo has querido vencer y vencer Bendita mi suerte que mal puedo hacer Ahora me toca parar el tiempo Que en una tarde no muera el sol Lo que es difícil es imposible Será que así se va mi ilusión Tú que me viste contra el viento correr Tú que me echaste a la batalla al pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar Ay, total, ¿para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será? ¿Qué será? Compadre Jairo Díaz-Ganá No digas jamás no volveré Que nadie sabe sus caminos Después que jure no voltear Vuelvo a luchar por un cariño Dime, dime corazón más bien Que eso de tener al viajero Porque separando a la distancia Digo en mi añoranza la quiero Ya no temerás al amor mi adorado Y desde mi mano desafiar sus aguas No te pongas triste porque suena cantar De mi voz herida Pero el hombre de verdad vibra en la vida Y yo ayer lo que en la mía tanto deseaba ¿Cómo explicar? A mi tierra natal Que allá en Valledupar Se durmió mi guitarra Se durmió mi guitarra Ay, linda y rebelde mi amor Lleva mi verso en su voz Ay, pero que tiene Que trajo a mí la pasión Ay, como te quiero Ay, como te quiero Ay, como te quiero Mi amor Como te quiero Para la linda Estefany Bava Sentimiento Sentimiento Muy grande Vuelvo a querer si me hayan mirar Como el tuyo no ha de importarme Si lo que se muere no regresa Y todo el mundo nega lo sabe No te diré que solo reirás Que nunca empezar vendrá linda Por cualquier camino que no es diosa No hallarán rosas sin espinas Tú podrás pensar que no viva la vida Que no soy realista por tanta poesía Lo que te aseguro es que si tú te alejas Ya no habrá más sueños Y tantas canciones ya no tendrán versos Porque solo llevarán lágrimas mías ¿Qué explicación le daré a mi región? Te pongo una pasión Y al valle mi poesía Y quita y rebelde mi amor Y va mi verso en su voz Ay pero que tiene Y trajo a mí la pasión Ay como te quiero Ay como te quiero Ay como te quiero Ay pero que tiene Que trajo a mí la pasión Ay como te quiero mi amor Como te quiero Ay como te quiero Ay como te quiero Nostalgia 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 Evoco tus recuerdos y en ellos tu alivio A veces la nostalgia cargada de esa soledad Me llena de tristeza y solo me pongo a llorar Este amor tan cargado de felicidad Me da temor pero nunca tendrá final Y a cada instante lo quisiera compartir Contigo amor mío, contigo amor mío Y a cada instante yo te quisiera pedir Que no me olvides mi amor, que no me dejes Yo no te olvido mujer, yo no te dejo Ah, ah, ah Nostalgia, ¿por qué te quieres apoderar de mí? Nostalgia, Nostalgia Añoro tu belleza, yo amo tu sinceridad Y adoro la pureza con que tú me sabes amar Compadre Lucho Cárdenas e Ivana Este amor tan cargado de felicidad Me da temor pero nunca tendrá final Contigo amor mío, contigo amor mío Contigo amor mío, contigo amor mío Y a cada instante yo te quisiera pedir Que no te olvides mi amor, que no me dejes Yo no te olvido mujer, yo no te dejo Te quiero mucho mi vida Mustalgia 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 Lo dedicamos cariñosamente para el maravilloso público del show de las estrellas Para adorarte más Inicia Yo sé que nace el sol y se oculta Contrario es el amor que nos gusta Es como eres amar Como el amor de madre se busca Y pienso organizarme para nunca volverme a enamorar Ay, porque ya encontré a mi polla que me inspira entre rosas y flores ¿Quién diría si tengo mil razones para poder cantar? Y hoy serán dos corazones y una vida unidos para siempre Soltería, ¿por qué no me comprendes? Que me beso el amor y ahora vivo tan solo para quererte motivo para tener salud y trabajar Soy feliz Solo con tus miradas Ya no me importa nada Sin sol, sin sol, sin tierra, sin noche y sin día Si yo te tengo aquí Aunque me grite la gente que eres un indolente que me vas a olvidar Y yo, yo no te voy a olvidar Sin sol, sin tierra, sin noche y sin día Hay para adorarte más yo viviría Y si me quieres más ¿Y por qué me adoras? Si no me quieres más ¿Y por qué me odias? Y si me quieres más ¿Y por qué me adoras? Si no me quieres más ¿Y por qué me odias? Sentimiento A mi compadre Lucho Cárdenas e Ivana Las horas dan los días y así mismo Los días marcan los años, los siglos, secuencia original Y así nace el amor chiquitito Y va creciendo y llega al puntico de la entrega total Hay tanto me debe al destino Vida mía Vida mía Que hoy doble me ha pagado Con tu vida ¿Y qué cosa es de ese engaño? No sabría contestar Y en las reglas del amor Nunca dividas Adicionando restes Multiplica y verás el resultado Como los ríos que siempre se juntan Aumentar su caudal causa justa Para aumentar nosotros el amor Y pensar Que yo sufrí de veras Si mi esperanza es buena No volveré a llorar Porque la noche siempre me he comprobado mil veces Y eso lo viví ya Y tú, tú no me vas a olvidar Mi vida, tú no me vas a olvidar Y tú, tú no me vas a olvidar Mi vida, tú no me vas a olvidar Para adorarte más que no daría Ay, siempre cantando Qué chévere sería Y si me quieres ¿Y por qué me adoras? Si no me quieres ¿Y por qué me odias? Y si me quieres Rafael Orozco e Israel Romero Grandes exponentes del sentir musical del pueblo colombiano Esta noche en nuestro programa Rafa, bienvenido Gracias Jorge Estamos complacidos de estar una vez más en tu programa Y brindarle nuestra música querida Nuestra música vallenata A todos los colombianos Ellos acaban de regresar De una exitosa correría Por varias ciudades de los Estados Unidos Israel, ¿qué balance podemos hacer de esta gira? Bueno, estamos muy contentos Jorge Porque en esta ocasión visitamos lugares Donde no habíamos estado En Washington, en Chicago, en Boston Y en Miami Y pensamos que la música vallenata Se está proyectando muy bien en Estados Unidos Y en este primer programa De este año de 1988 Del Show de las Estrellas Estrenando algunas de las canciones Que conforman su décimo quinto disco De larga duración Pues señores, como es costumbre De brindarle a nuestro público colombiano Las nuevas canciones por tu programa Esta es una oportunidad más De llevarle alegría A todos los hogares colombianos A través de nuestra música vallenata Aquí está el binomio de oro Y una canción que se perfila Como gran suceso de temporada ¡La Negra! La Negra Sé que ella no me quiere Pero Si quiero a mí me gritar La Negra Sé que ella no me quiere Pero Si quiero a mí me gritar Es una Negra rebelde Que le da distinta furia Pero la que yo prefiero Es cuando besa con locura La Negra Dice que ella no me quiere Pero Si quiero a mí me gritar La arrabiada está morena Es lo que yo llamo amor Cuando beso su boquita Y se le nubla la razón La Negra Dice que ella no me quiere Pero Si quiero a mí me gritar La Negra La Negra Tiene un capricho Que solo yo se lo sé lidiar Ay, que cuando está más solito Me dice que eso es muy singular La Negra Tiene un capricho Que solo yo se lo sé lidiar Ay, que cuando está más solito Me dice que eso es muy singular Déjate de eso Ay, deja esa rabia Que yo te quiero Con toda mi alma Por ella hermosa Deja eso cero Que a ti esas cosas Te quitan el sueño ¡Vamos, Pereira! ¡Vamos, Pereira! Para que goza Y rompan El precio de Montalantes ¡Vamos! ¡Vamos a ese ritmo, mi novio! ¿Y quién no vaya con eso? ¿O no? ¡A ver! ¡Vamos a ese ritmo! 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 La negra tiene un capricho que solo yo se lo sé lidiar Ay, que cuando está más solito me dice que esto es muy singular La negra tiene un capricho que solo yo se lo sé lidiar Ay, que cuando está más solito me dice que esto es muy singular Déjate de eso, deja esa rabia que yo te quiero Con toda mi alma, por ella hermosa, deja esos ceros Y a ti esas cosas, me quitan el sueño Y a ti esas cosas, me quitan el sueño Esta es la fiesta de los hogares colombianos Con Jorge Barón Televisión ¿Y quién no baila con esto? ¡Oh, qué bien! La negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mí me grita Ay, tiene un sexo a fin de diosa, esa muchacha morena Y también tiene su boca, los labios que me condenan La negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mí me grita Para mis socios, la mía es Aurín y Alfredo López La negra tiene un capricho que solo yo se lo sé lidiar Ay, que cuando está más solito me dice que esto es muy singular La negra tiene un capricho que solo yo se lo sé lidiar Ay, que cuando está más solito me dice que esto es muy singular Déjate de eso, muchacha loca Dame tu boca Ay, para darte un beso Yo a ti te quiero y tú lo sabes Pero esos celos pueden acabarte Y esa negra es rabiosa Pero cuando baila conmigo tiene un swing Ay, la ricura Soy tu negrito Dame un besito Con sabrosura Tú eres la reina Este negrito Oye, mi negra Dame tu besito Morena linda Morena hermosa Eres mi negra Aplausos 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 Sin hacerme daño Sin haber motivo Sin tener razón Si se trata de amor Te doy la vida Y todo de mí Acá yo no hay nada Y de esa jugada Ya yo me cansé Acá yo no hay nada Y de esa jugada Ya yo me cansé Y no voy a llorar Más lágrima en mis ojos No verás salir Porque se va a acabar El juego De que siempre Me ensayas conmigo Y si me vas cariño Decir propiamente Eso te daré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Para Javito Para Javito Y Alex Coder Me la aprecio de siempre ¡Cuidame! No creas que quiero rivalizar Y hacerte bien o mal Porque así tú lo hagas Pero te voy a castigar Y tú quieres burlar Mi lindo sentimiento Muy bonito es amar Y sentir que al igual Le están correspondiendo Es muy fuerte un desprecio Ya me cansé de eso Y decidí cambiar Es muy fuerte un desprecio Y decidí cambiar Y no voy a llorar En martir del amor Pero si me lastimaré Con la indiferencia Te lastimaré Pero no voy a llorar Pero no voy a llorar Pero no voy a llorar Del binomio de oro Que para mi persona Que para mi persona Presentar un tema Como se llama Colombia Nosotros dijimos Colombia Que viva Colombia Arriba El binomio de oro Colombia La gran fiesta De los hogares colombianos Colombia Almanza Luna Y esta es Colombia Colombia Escucha tu música vallenata Colombia Apoya tu música que es muy grata Con el corazón venimos cantando Y con mucho amor La seguimos creando Todas las orquestas que vienen y van La música nuestra se quiere llevar Y así cantando con amor Música que alivia el dolor Que viva la felicidad Que acabe el odio y el rencor Que viva la felicidad Que acabe el odio y el rencor Un libro de amor Eso es Colombia Un canto de amor Eso es Colombia Un libro de amor Eso es Colombia Un canto de amor Eso es Colombia Música Y en ese sabor José Vázquez Ahí Música 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hermosa es tu música vallenata! ¡Colombia! Con orgullo de mi linda patria Orgullosamente queremos cantar Y a pueblos hermanos podremos llevar Mesa de la vida, de amor y de paz Con música nuestra, nuestra de verdad Y así cantando con amor, música que alivia el dolor Que viva la felicidad, que acabe el odio y el rencor Que viva la felicidad, que acabe el odio y el rencor Y así cantando con amor, música que alivia el dolor El binomio de oro Y también estamos saludando a la gente de Becerril En el departamento del Cesar, la tierra de Rafael Oroz Sí Jorge, en nombre de Jorge Barón Televisión Y en nombre del binomio de oro y en mí propio Quiero desearle a toda la gente de Becerril, todos mis hermanos Una feliz navidad y dedicarle esta fiesta bonita Con este público maravilloso Efectivamente E Israel dice Y para mi familia y para mi gente de Villanueva En el departamento de La Guajira Un saludo también especialísimo Ahora vengo yo, ¿no? Claro Bueno, un abrazo ya a mi gente del Cafetal en Villanueva Y a toda la provincia de La Guajira A toda Colombia, porque a todos los quiero Y para ustedes también Villanueva Villanueva, célebre por el Festival Cuna de Acordeones Que se realiza anualmente Bueno, vamos entonces a continuar con la música Ritmo Vallenato En el estilo de El Binomio de Oro ¡Aplausos! Tengo en el alma la inspiración Que de todo corazón Al compás de un acordeón Canto al amor y a la vida Llevo muy dentro del corazón Un pedazo de acordeón Que aleja la vida mía Y en su latido hay un ruiseñor Que canta con emoción La más bella inspiración De cáliz de Leandro Díez ¡Ey! Hoy me invito a un amigo por aquí Y me invito a una morena por allá Cuando no tengo plata soy feliz Porque tengo lo que me gusta más Y en Cartagena ¡Apaquecherón el ron! La morena piel canela ¡Apaquecherón el acordeón! Porque esta música tan bella Y en Cartagena, Rosa Melón de Noviembre, Felipe El Hacho y Mauricio Albornoi María José Taballón, para mí y hermanos Porque soy un negrito sabroso, sabroso soy yo Porque soy un negrito sabroso, sabroso soy yo Porque soy un negrito bailado, bailado soy yo Porque soy un negrito bailado, bailado soy yo No sé por qué tengo la impresión Que el ron y el acordeón nacieron el mismo día Que son ideas del mismo inventor Para olvidar el dolor O alegrar el corazón A una novia que tenía Dios te bendiga lindo folclor Por darle a mi corazón Tanta dicha y alegría Venga ese abrazo hermano licor Que estoy seguro que hoy Entre háganos de emoción Le canto a la negra mía Porque soy un negrito sabroso Con la negra y también sentimental Cuando estoy entendiendo canto menor A la negra que me hace suspirar Con la negra que me hace suspirar Y no pa' que hicieron el ron Y no pa' que hicieron el ron De las morenas piel canela Pa' que hicieron el acordeón Esta música tan bella ¡Gracias!